En medio de una crisis alimentaria que ha comenzado a sacudir ya el mapa político mundial, Ucrania y Rusia han firmado este viernes en Estambul un acuerdo que permitirá la exportación de cereales ucranianos en medio de la guerra y facilitará la venta de fertilizantes rusos. El acuerdo permitirá exportar desde tres puertos ucranianos del Mar Negro alrededor de 22 millones de toneladas de trigo, maíz y otros cereales almacenados en silos, que no se podían vender debido al bloqueo naval ruso. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el titular de Infraestructuras de Ucrania, Oleksandr Kubrakov, han firmado el pacto en Estambul sin coincidir en la mesa al mismo tiempo, en una ceremonia presidida por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Turquía, miembro de la OTAN, mantiene buenas relaciones tanto con Moscú como con Kiev y además aplica el Tratado Internacional que regula la navegación por el estrecho de los Dardanelos y el Bósforo, la vía de agua que comunica el Mediterráneo con el Mar Negro. Un centro de coordinación conjunto en Estambul verificará la aplicación del acuerdo que prevé inspecciones por parte de la ONU y de Turquía de los barcos que entren y salgan. Uno de los temores rusos es que los buques pudieran llevar armas para Ucrania, mientras que Kiev quiere evitar que Rusia pueda aprovechar la situación para intensificar sus ataques. Este es el primer acuerdo de calado entre los dos países en conflicto desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, y con él se espera lidiar una crisis fraguada por el bloqueo naval ruso a Ucrania y las sanciones occidentales a Rusia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!